La vez que canté con Julián, creo que fue donde comprobé que necesitaba dedicarme a la música. Que dije, güey, esto es lo tuyo. Eso fue un parte agua. De aquí eres, perro. De aquí no te bajas. Ok. Yo no estaba contemplado para ese concierto. Yo nunca había ido a un concierto, güey, para empezar. Nunca había entrado a un palenque para empezar, güey. ¿Fue en dónde? En Toluca, Estado de México. Ok. Fue en el palenque del recinto ferial de la Feria MTP. Pues, güey, yo no estaba contemplado, te digo, para ir. Mis papás en algún momento, cuando estábamos mis hermanas y un servidor morritos, pues, eran muy sobreprotectores, ¿sabes? Porque, pues, sufrimos ciertas cosillas ahí con la familia que en algún momento, pues, nos quisieron. No me gusta tocar esos temas, pero, pues, qué chingas, es un podcast y en el podcast se cuenta todo, güey. Les metieron la inseguridad, ¿no? Sí, sí, sí. Les metieron la inseguridad y no iban tan confiados a la vida. No, 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 nada de eso. Estuvimos viviendo 15 días en un hotel, güey. A la madre. Por amenazos que nos querían hacer daño. ¿Pero eso venía por tu carrera? Por parte de la familia. No, no, no. Ah, por otras cosas. Por parte de la familia. Por eso no me llevo con nadie, güey. Mi familia es mi papá, mi mamá y mis dos hermanas y a la chingada. Tu núcleo no me hacía. Sí, no, no, no. Qué primos y la fregada. Muy raro el primo con el que yo, eh, güey, ¿qué onda? ¿Sabes? Me llevo más con gente que no es de mi sangre que con la gente de mi sangre. Esas sí, pues, están desterradas. Eran muy sobreprotectores y, pues, no nos dejaban salir mucho. Pero cuando estaban las ferias y todo eso y sabían que venían artistas, bueno, en el caso de mis hermanas, yo todavía estaba morrito. Sabían que, pues, les gustaba la MS, güey. Jenny Rivera, mis hermanas fueron a ver a Jenny. Julián, La Arrolladora, pues, bandas acá. Ya de alto calibre, ¿no? Calibre 50. Calibre 50. Compraron los boletos para ir a ver a Julián, pero en la segunda fila. Pues, nos consentían, ya que no salíamos en todo el pinche año, güey. Pues, en la segunda fila, porque se acabó la primera, pero sí nos compraron la primera siempre. Por azares del destino, nos tocó en la segunda. Pues, yo no estaba contemplado para ese concierto. Iba a ir a una amiga de mi hermana. ¿A abrirle o qué? ¿A qué? ¿A abrir? ¿O cómo he contemplado para el concierto? No, 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 en el boleto, en el boleto. Ah, ok, o sea, no estás contemplado en el plan familiar para el concierto. Sí, no, 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 no. O sea, nosotros íbamos como público, nosotros íbamos como público y llevábamos nuestro boleto como civiles. Bueno, yo no, mis hermanos y sus amigas. Sí, sí. Y ese mismo día le hablan a mi hermana, ¿sabes qué, amiga? No voy a poder ir. O vende el boleto, o dime qué onda y luego te lo pago. Y mi hermana, no, no, no te preocupes. Yo estaba, me acuerdo que estaba jugando Grand Theft Auto ese día en la computadora. ¿Cuál? Estaba bien entrado. En San Andrés. En San Andrés. En San Andrés. Estaba bien entrado en la computadora, pero, güey, desde niño, pues, Julián siempre ha sido mi ídolo. Y era, pues, mi mamá sabía. Pero, pues, como estaba morrito, pues, no, era como que, ah, vete al Palenque, ¿sabes? Pero como vio que iba con mis hermanas y todo eso, iba en un plan tranqui, pues, estaba morrito, güey, 13 años. Se me acerca mi mamá, pues, yo acá bien embobado en la computadora. Sí, trucos para GTA. Ah, sí, güey. ¿Cómo evitarlo? No, yo era perro, güey, para eso yo era perro. Y ahorita no me acuerdo, güey, pero si era perro. El RAI no me acuerdo el código, nomás que era el tanque. El tanque, sí, güey, volando todo. No, 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 no. Me acuerdo que, ay, güey, ya paté aquí. Me acuerdo que una vez, digo, que llegó mi mamá y me dijo, Ey, ¿quieres ir a ver a Julián? Y yo estar acá, güey, bien pinche hipnotizado con el juego, volteé y dije, ¿cómo? Me dice, sí. Pues, güey, yo cerré la computadora, fui y me puse mis botitas y mi camisa. No he llevado a Tejano ese día. Entrando al Palenque, güey, llegando al Palenque, yo como niño chiquito en juguetería, dije, hola, madre, ¿qué es esto? No, pues, nunca había entrado un Palenque. Ajá. No, pues, bien emocionado. Sí, aparte, el, el, no sé, güey, como que los Palenques tienen una magia especial por ser 360. Que yo siento que, que puede ser un pro o puede ser un contra. Por ejemplo, a mí me tocó ir a ver al, al, al Palenque de Culiacana sin bandera. Uf. Y dije yo, o sea, como, tú como artista te haces sentir increíble de voltear a todos lados. Sí, pues. Y no tener, pero a lo mejor como público, pues, a lo, te puede, te puede, te puede tocar que no más veas la espalda de los artistas. Que es tazarra, pues. Ahí el, el artista es el que se tiene que poner las pilas con, con eso. Sí, 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 pues, creo que es lo que tienes que cuidar muchas veces. Sí, sí. Normalmente en los eventos 360, porque no nada más en los Palenques, en las, en las, las plazas de toros y todo ese pedo, pues, también tienes que estar como volteando. Ajá. Pero yo me visualizaba muy cabrón porque, pues, ju, 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 julio, güey. Ahí como que decía, ay, güey, güey, mande, 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 ¿sabes? Te hice el click. Sí, decía, qué pedo, qué pedo, es mi opening. Ah. Sí, güey. No, no me toca, güey, chavos. Sí, güey, pues, yo cuando empezó el opening dije, qué pedo. Ya cuando decía Álvarez era cuando ya valía madre, ¿sabes? Sí, güey, ah, no, no soy yo. Pero yo dije, güey, quiero algo así en mi vida. Que a mí me gustan mucho de esos. Sí, güey. Y le dije a mis hermanas, no, man, qué chingón suena. Y ya mis hermanas, antes de que saliera Julián, yo le dije a mis dos hermanas, quiero cantar con Julián. Y las dos, güey, o sea, la, la, tengo dos hermanas, Ceci, que es la mayor, y Evelyn, que es el sándwich. Y Evelyn me voltea a ver, güey, me dice, no mames, te van a aventar jitomates. O sea, un morrito de 13 años matándole a desilusiones así, güey, diciéndole, no mames, te van a andar jitomates. Y Ceci, no, güey. Ceci me dijo, no, 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 no le hagas caso. Si tú te propones eso, hazlo, cúmplelo. Y estuve como una hora, güey, ya cuando salió Julián, estuve, eh, Julián, me tocó eso de la espalda, güey, no volteaba. Sí, sí, sí. Y yo, puta madre, ¿cómo hago para que voltee? Ya no hay algo que aventarle o algo, ¿no? Sí. Y me acuerdo que ese día estaba Esteban Loaiza. Ok. Y él fue el que volteó, güey, gracias a él, fue el que, pues, él fue el que hizo el click ahí porque me volteó a ver, pues, yo llevaba una hora, güey, ahí insistiendo, no volteaban. Dije, puta madre, ya cuando volteó él, a puras señas nos entendimos. No sé cómo, güey, pero, güey, quiero cantar con Julián, güey. Y él me preguntó, ¿cuál? Le dije, terrenal. Y me contestó, güey, aguántame tantito. Y cuando Julián se acerca a tomarle a su cubo, a no sé qué era, pues, ahí Esteban Loaiza, pues, me señala. Yo siempre le he dicho, no sé si le dijo, hey, güey, ese morro de hace rato está chingue, chingue a su madre que quiere cantar contigo. O ese morro quiere cantar contigo. Sí. Lo total que, pues, Julián voltea, güey, dice, sí, ya cuando vi que afirmó con la cabeza, dije, ya chingué, güey. Y mandan uno de seguridad, me bajaron, me dieron mi micrófono y, este, y me pusieron una tejana, güey, y empezó la canción. Y en cuanto empecé a cantar, güey, pues, lo que en algún momento muchas personas se pueden esperar, que es, ah, voy a empezar a cantar el morro o abucheos y la chingada. No, güey, en cuanto empecé a cantar todo el palenque, pues, fue algo que se me enchinó. Eufórico, ¿no? No, hombre, se me enchinó todo, güey. Que digo, también la gente a ese tipo de eventos va a cotorrear y a ver a Julián. Sí, 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 pero obviamente va así. Sí, o sea, si ves algo que no va, pues no va. Hasta yo lo haría, güey. Sí, o sea. Hasta yo lo haría, ¿sabes? Sí, es como qué, güey, yo no pago por esto, ¿sabes? Sí, 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 pero cuando yo empecé a cantar, güey, pues, toda la gente, güey, no, pues, ahí me prendí y dije, güey, de aquí soy. Y siempre le he dicho, hasta la fecha no he tenido como una sensación como la que tuve ese día de esa adrenalina, de esa emoción, de esa magia que sentí en el pinche escenario que dije, güey, de aquí soy y esto me quiero dedicar. Al día siguiente era la pinche sensación en la escuela, güey, los maestros, todos, los compañeritos, los compañeras. Todo el mundo se enteró que cantaste con Julián. Sí, 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 hasta los maestros, oye, que cantaste con Julián, pero pues me acuerdo que llegamos en la madrugada a la casa y mis hermanas, ¿qué creen que hizo su hijo? Y la chingada a mi mamá, ¿qué hizo su hijo de su puta madre? Porque mi mamá siempre, ha sido malhablada, ¿eh? Saludantes a la jefa. Sí, no, 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 ¿qué hizo su hijo de su chingada madre? No, 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 relájate, relájate, sí, sí, sí. Y yo, ma, no te ofendas, bájale. Respétate. No, 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 respétate, ma, quiérete tantito. No, 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 y este, pues le dijeron, no, 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 no hizo nada malo, no hizo nada malo. Y cuando le enseñaron el video, pues, yo tampoco sé cómo tendría, yo no sé cómo reaccionaría si fuera mi hijo verlo cantar con su ídolo el primer día que lo ve, ¿sabes? Porque fue la primera vez que yo vi a Julián, güey. Y ni estabas contemplado para eso, ¿sabes? No estaba contemplado, güey. Te lo ofrecieron ahí en corto. Siempre ha sido mi ídolo, güey, dije, ¿qué pedo? Ya cuando canté, te digo, pues, era la sensación en la escuela y todo eso. Y de ahí empezaron a salir, pues, ciertas oportunidades, empezó a como que desenrollar todo este asunto. Me hablaron de una televisora para hacer un concurso de rating y todo ese pedo, concurso infantil. Ok. Para no decir nombres. Muy bien, muy bien. Este, también me ofrecieron grabar mi primer disco. Bueno, se lo ofrecieron a mi papá. Pero en ese entonces ya tenías una carrera de que, o sea, porque sé que tu primer disco. No, 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 no. O sea, tú empezaste a los, vices que tú empezaste a los tres años. Yo empecé después de eso, güey. Empezaste, ok. A raíz del canté con Julián. Sí, por eso te digo que desde ahí se empezó a desenrollar todo. Yo cuando canté con Julián, empezaron mis papás, vieron que, pues, güey, yo estuve en fútbol, fútbol americano. Nomás me faltó valén, yo creo, güey, para estar en todos lados. Y, pues, ninguno lo armaba. En americano, en americano, sí. La neta, sí. Te defendías. Me decían el ratón, güey, porque... Soy el ratón. Soy el ratón. Estaba chaparrito, güey. Pero era bravo para los putosos, ¿sabes? A mí nunca me metían a la ofensiva, güey, porque pinche balón se me iba. Siempre, güey. Nunca me confiaron en un balón, güey. Y la vez que me lo confiaron, metí a autododge. No, 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 no. Eras torpe con las manos. Sí, güey. Pero era bueno pataclear y todo ese pedo. Ok. Me decían ratón, güey. Pero cuando no estaba en la defensiva, güey. Estaba acá de pinche mascota del equipo, güey. A lo mejor yo veía a mis compañeros se metían unas putizas. Y lo que quiero es, güey. Yo era el primero en salir con la banderita corriendo, güey. En la tribuna acá. Sí. Prendiendo a los papás, güey. Sí, sí, sí. Yo siempre fui así, güey. Y, pues, ahora que me dedico a esto más, ¿sabes? Pues tienes que. Me gusta prender a la gente. Tienes que. Me gusta que se la pasen bien. Pero te digo, pues, mis papás habían visto estos cabrón. Este cabrón lo metemos aquí, allá, aquí, allá. Y, pues, ninguno, güey. Ni uno, 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 güey. Pero cuando vieron que la música así era como que algo que me llamaba la atención. Porque desde morrito, güey. Desde morrito. Fue algo que me llamó la atención. Fue algo que en todos lados. Fiestas familiares, eventos escolares, donde tú quieras. El morro, güey. No andaba con los primos jugando, güey. No andaba correteándose con el globo, güey. De esos largos. Ya ves que siempre en las fiestas los morritos son de putizas así, güey. Nunca fui de esos, güey. Siempre estaba con los grupos. Ahí te va. Me voy a salir del tema. Una vez fuimos a ver al hijo de Joan Sebastián, José Manuel Figueroa. Fuimos a un jaripeo. ¿Qué es un jaripeo? Disculpa. Un jaripeo. Ay, me agarraste con los calzones abajo, güey. Jaripeo. Un jaripeo. Es donde hacen, pues, todo lo de los toros, güey. De jinete. Tampoco te podría dar una... Ahorita lo podemos buscar, güey. Si quieres. Porque tampoco tengo una... Jaripeo. Sí, güey. ¿Qué es? YouTube. No tengo una... Una definición exacta. Una definición que te pueda dejar bien clara. Pero solo sé que hay toros de repare la fregada. Pero, pues, ya el estelar era el hijo de Joan Sebastián. Y me acuerdo que antes de que saliera él, güey, pues, llegamos nosotros al jaripeo. Estaban los toros, güey. Jaripeo. Diversión que consiste en montar a pelo potros bravios, hacer ejercicios con lazo y realizar otras actividades propias de la vaquería. Ok. Bueno, agrégale toros. Y ya se cuenta que, pues, es un ruedo, güey. Las gradas por los dos lados del jaripeo y acá el escenario. Ok. Porque, pues, es redondo el pedo este. ¿Sabes? Y, pues, nosotros llegamos a las gradas. Yo estaba morrito, tenía como 13 años. No, estaba más morro, tenía como 8. Llegamos, mis papás se meten a las gradas y todo. Dije, yo voy al baño. Pero estaba un norteño tocando, güey. Y, pues, mis papás acá vienen entrados en el pinche jinete. ¡Eh, se va a caer, se va a caer! Y me están marcando a la fregada. Eh, pues, me estaba... Yo me fui al escenario, me fui con el norteño. Y, pues, obviamente, en cuanto llegué, güey, acá, güey, le agarré el pantalón, pues, estaba morrito, güey. ¡Eh, no! ¿Puedo cantar con ustedes? Mis papás creyendo que yo fui al... Al baño. Al baño, güey. Pues, no, me fui con el grupo a pedirles chance, a pedirles, este, proyección porque quería cantar. Y, pues, sí, me dejaron cantar, güey. Ya cuando voltearon mis papás, pues, ya estaba el morro cante y cante en el escenario, güey. Eh, pero te digo, siempre fui aventado. Total, mis papás, ya regresando al tema. Mis padres, ya cuando vieron que, pues, sí, la música era lo que a mí me gustaba. Eh, me dijo mi papá un día, échale ganas a la escuela y yo te regalo tú un disco. Te regalo un disco. Pero mi papá me lo ha confesado. O sea, me ha dicho, güey, la neta, pues, yo te dije, te regalo un disco allá para que nos estés chingando, ¿no? Sí. No, güey, pues, el primer, el primer evento, me acuerdo que fue en una plaza, en un centro comercial en Toluca. Sendero, Toluca, Plaza Sendero, Toluca. Ok. ¿Se pueden mencionar marcas o no se puede mencionar? Pues, Plaza Sendero es cultura general, no hay problema. Ah, bueno, vale madre, ¿verdad? Sí. Nos dieron la oportunidad de presentarme como Julio Aro por primera vez a los 13 años. Ya después de todo este rollo, güey, grabé mi disco, shalala, shalala. Yo no sé cómo subí calificaciones, güey, para que grabar el disco, pero no sé, que yo siempre fui de 6, 7 y para abajo, güey. ¿Sabes? O sea, nunca fui de 8. 1, 8 era un 10 para mí, güey. Sí, sí. Yo lo celebraba como 10, ¿no? O sea. Dije, güey, pues ya no me van a regañar. Sí, dije, ah, panzacillo, güey. Sí, no, 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 güey, digo, siempre, a mí no vale madre, la neta, como en contarlo, güey, la secundaria la saqué con 7.5, güey, y la, no, la primaria con 7.5 y la secundaria, güey, con 6.5, güey, o sea, pasé de puro panzazo. Te digo, güey, pues nunca fue lo mío. Ni pedo. Nunca fue lo mío. Ponme a componer una rola y la armo, ponme un escenario y la armo, güey, ponme una libreta pura madre que hago, ¿sabes? Pues, total, me dieron la oportunidad de presentarme por primera vez como Julio Aro en Plaza Sendero y, pues, las lonas y la chingada de la fregada. Y ese día se me olvidaron todas las letras, güey, todas las letras, porque traía pistas, pues, obviamente, pues, iba empezando, traía mis pistitas y todo, pinche pista, ya iba en el final y apenas iba pinceando la rola, güey, o sea, porque se me fueron las letras, se me fueron las letras. Nunca he tenido pedo con el tiempo de las canciones ni nada de eso, pero ese día, no sé qué pasó, pues, fue mi primer evento y creo que es bonito recordarlo, güey, porque dices, güey, mi primer evento, se me olvidaron todas las canciones. Ahorita, pues, me sobra tiempo y digo, güey, ya nos toca bajarnos, pero chingue su madre, vamos a seguirle con esta, no, porque ves a la gente prendida y dices, todo ha ido evolucionando y ha valido la pena. Cada segundo que, o cada sacrificio. Total, me presenté en sendero y ahí salió ese mismo día, güey, no sé cómo chingados les interesó, güey, porque llegaron unas personas que tenían una boda, que me querían contratar. Sin haberte salido las canciones ese día. Sí, güey, pues, se me olvidaron todas, dije, ¿por qué chingados? ¿Dónde quería ruido? Yo creo, pues, las pistas estaban en perras y ya, pues, güey, me contrataron, me acuerdo, me dieron dos mil pesos ese día. Dije, na, pues, salí rayado, güey, morro. A gusto. Dije, ay, güey, su chingada, ¿qué quieren? Sí, en ese tiempo. ¿Qué onda que se quedan a cenar, no? En ese tiempo, dos mil pesos. Sí, no, güey. Para un plebe de trece años es un billetón. No, y ahorita también, güey. Pues sí, pero o sea, antes. Después de pandemia también, güey. Pues sí, pero ahorita ya está todo más caro, güey. Antes dos mil pesos se alcanzaban para un chingo de cosas. Sí. Y total, que tuve el evento ese, pues, fue en una fiesta, fue en una fiesta, fue en un enlonado, güey. Me acuerdo que fue, era una calle, güey. Eran como dos mil personas en la boda. Fue en Ciudad de México. Yo dije, ay, güey, su chingada, es una boda, es un evento. Porque entramos, güey, pero eran puras mesas, güey. Pero era toda una calle, güey, pero parecía calle principal. Pero no, era una boda. De esos enlonados amarillos y la bregaza, ¿sabes? Donde dan mole siempre. Y arrocito. No, yo la neta, yo sí he comido ahí. La gente mamona va a decir que no. Yo sí he comido ahí, la neta. Dos, tres veces me ha tocado ir a enlonadillos. Pero me tocó, me tocó en una fiesta de esas. Y canté, güey. Y ahí no se me olvidaron las letras. Ahí sí, todo salió bien. Dije, qué chingón. Hasta me pidieron ahí firmas. Los morritos, güey. Pues los de mi edad, ¿sabes? Los adultos les valía madre. Estaban en su rollo. Ajá. Y de ahí empezó a surgir todo. Nos hablaron de la televisora esta. Shalalá. Grabé un programa según presentando mi primer disco, que fue El Morrillo. Todo bien. Ya después me invitaron a un concurso, güey, de canto. Que eran como 30 morros, güey. Y eran como 30 niños que participamos. Y pues lo gané. Lo gané en primer lugar. Era semifinal y final. Y pues como que todo fue fluyendo. Todo fue fluyendo. De ahí empezaron a salir más contactos. Empezaron a salir más eventos. De ahí empezaron a salir más contentos. Y ya está.